Hola, muy buenos días, un saludo fraternal para toda la comunidad escolar del Sella Educación para Todos. Quería transmitirles a todos nuestros estudiantes a través de esta plataforma que nos permitió comunicarlo durante todo este año en contexto de pandemia, nuestro saludo más afectuoso y fraternal por nuestro aniversario como institución. El Sella Educación para Todos, como ustedes sabrán, es herencia de un colegio que se fundó por allá en el año 1984, que se llamaba Colegio San Luis. El Sella Educación para Todos cumple entonces este año, el 30 de octubre, una fecha simbólica por lo demás, 36 años de existencia. Ha transitado desde una primera ubicación por allá, por la calle Maipú, donde estuvo un año, varios años estuvo posteriormente en frente de lo que era la antigua estación de Quillota, ¿verdad?, allá en calle 21 de Mayo. Y posteriormente, a partir de la década de los 90, a finales de los 90 en realidad, empezamos a funcionar acá en este local que hoy día ocupa el Sella Educación para Todos. Desde el punto de vista administrativo, este colegio San Luis fue fundado en el año 1984 por una sociedad denominada Sociedad Educacional Aconcagua. Los miembros de esa sociedad, ¿verdad?, decidieron dentro de los primeros tres o cuatro años, ¿verdad?, separarse y quedó a cargo del Colegio San Luis, uno de los miembros originales, nuestro querido, recordado, nuestra alma mater, ¿no es cierto?, don Juan Mancilla Ojeda. Don Juan Mancilla Ojeda condujo los destinos del Colegio San Luis como una entidad de educación media. Posteriormente, agregamos cursos de educación básica. En algún momento de esa historia, con Juan Mancilla como director, también agregamos cursos de adultos en la jornada nocturna, allá en 21 de Mayo, por el año 92, si no me equivoco. Y, bueno, cuando nos cambiamos hacia acá, hacia Pinto 571, seguimos funcionando igual, con niños y jóvenes de uniforme en la mañana, media, en la tarde básica y en la noche educación de adultos. Cuatro cursos que funcionaban ahí como máximo, en realidad casi se produjeron dos solamente. El año 2007, don Juan Mancilla se cubila, deja el colegio a cargo de una sociedad educacional que en su honor denominamos San Juan, uno de cuyos miembros es quien les habla. Esta sociedad de San Juan duró en ejercicio hasta el año 2015 y a partir del año 2015 se hizo cargo administrativamente del colegio una entidad individual educacional que se llama Educación para Todos, EIE. Esa es la historia resumida de nuestro establecimiento en términos de lo administrativo y los locales donde hemos estado, pero la historia viva de nuestro colegio está en todo Quillota, está en Calera, está en Limache, está en muchas partes del país a través de nuestros estudiantes. Nosotros a partir del año 2016, si no me equivoco, dejamos de tener estudiantes con uniformes, de tener niños y jóvenes en escuelas o en liceos de básica y media de uniformes y solamente nos concentramos teniendo estudiantes adultos. Por lo tanto, tenemos un legado en términos de gente que ha pasado por nuestro establecimiento bastante grande en estos 36 años de historia. Esa es a la familia a la cual tú perteneces en este momento. Esperamos que este pequeño relato te haga saber que perteneces a un grupo humano, a una comunidad que no partió ayer, sino que tiene una larga historia. Seguramente, si conoces a alguno de nuestros estudiantes egresados, te contarán muchas cosas también de las buenas y también de las malas, probablemente, que hayan vivido cuando estuvimos aquí en el colegio. Pero la verdad que, si uno hace un resumen, la pasada por este colegio para mucha gente fue muy grata, encontró amistades para toda la vida, encontró también el calor y la disciplina necesaria de los profesores, y hoy día nosotros seguimos en esa ruta, intentando generar eso que hemos dicho más de alguna vez, llamamos educación para todos. Un saludo muy fraternal entonces a todos ustedes, estudiantes, a todas sus familias. Esperamos que en este contexto de pandemia, 36 años del colegio, no podemos celebrarlo como habitualmente lo hacíamos, sintamos que pertenecemos a esta comunidad escolar, a esta comunidad de aprendizaje que está trabajando para ti en esta última parte del año. Un abrazo y feliz cumpleaños.